El gobernador José Ignacio Pérez de Sánchez dio a conocer que desde que inició su administración a la fecha se han invertido en el municipio de Tecomán alrededor de 79 millones de pesos en el campo a través de diferentes programas estatales y federales. Luego de hacer entrega de recursos de apoyo a proyectos del programa de fomento a la agricultura y tecnificación de riego de FIRA a productores del municipio de Tecomán, el titular del Ejecutivo refrendó su compromiso de que durante su sexenio se entregarán 200 tractores por año a los productores de la entidad. El recurso que se está entregando cuando no son créditos sino cuando son apoyos y cuando estos apoyos son a fondo perdido es dinero del pueblo de México, es lo que pagan los contribuyentes. A nosotros nos corresponde administrar ese recurso, pero es recurso del pueblo y por lo tanto nosotros lo tenemos que administrar con honestidad y con transparencia. Aquí se decía que teníamos la chequera del Estado, aquí se generaban los empleos, la riqueza y era el motor de la economía. Y lamentablemente por diferentes circunstancias se nos ha complicado la situación, ha sido un reto sacarla adelante, pero haciendo equipo lo vamos a lograr. Y eventos como este es lo que nos da una muestra clara, una señal de que estamos trabajando y vamos hacia adelante. Tenemos un compromiso, fíjense lo que les voy a decir, tenemos un compromiso de que podamos proporcionar a través de estos programas 200 tractores por año durante todo mi sexenio como gobernador del Estado. Y que esto sea una parte nada más de todo lo que vamos a hacer en materia de infraestructura agrícola, por ejemplo, de tecnificación, que también tenemos un objetivo de duplicar las hectáreas tecnificadas en lo que viene siendo el sexenio, de créditos, de apoyos, de muchas acciones porque creemos firmemente en el campo y porque creemos que es una apuesta adecuada. El mandatario estatal resaltó el trabajo en equipo para poder llevar más beneficios al campo, el cual está conformado, dijo, por los tres órdenes de gobierno y los productores que son los que trabajan la tierra, los que enfrentan dificultades, que son los que están constantemente superando problemas y enfrentando retos, sostuvo. Por su parte, el gerente estatal de FIRA, Simón Verdusco Gutiérrez, señaló que el reto para este año es llegar a las mil hectáreas de tecnificación de riego. Quiero decirle, gobernador, que con los apoyos que va a entregar el día de hoy usted, aquí en Colima, aquí en Tecomán concretamente, nos estamos llevando casi el 7% del presupuesto nacional. La ventaja que tiene FIRA es que si es una fuerza nacional, no se asigna el recurso forestal. Y en la medida que nosotros nos coordinemos mejor con los productores, hagamos una mejor promoción del programa, estoy seguro que podemos acceder a mayores recursos. Nuestro reto para este año, si ahora vamos a llegar a las casi mil hectáreas de tecnificación de riego, señor gobernador, el día de hoy usted va a entregar apoyos a casi 600 hectáreas, pero el reto que tenemos para el próximo año es llegar a las mil 500 hectáreas de tecnificación de riego aquí en Colima. Con eso contribuimos a la meta nacional dentro del TAN Nacional de Desarrollo y a la meta estatal que tiene el gobierno del Estado. Decirle al presidente municipal que en lo que toca a la parte de financiamiento, FIRA trae una derrama económica, nada más aquí en el municipio de Tecomán, un poquito más de 600 millones de pesos en la parte de colaboración y financiamiento. Entonces, se convierte pues el corazón agrícola del Estado. Archivo Digital, Rogelio Rubio.